Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a su espacio y aquí tenemos a tres bellezas, miren estas preciosas ¡Haló! Hoy vamos a hablar de un tema que ¿cómo? Nos lo han pedido, ¿verdad? Chingue que chingue que hablen de la Taylor, que hablen de la Taylor Swift Hoy vamos a hablar de su carrera artística En efecto de todos sus romances y cosas que la han llevado a este mundo de chismes Su pelea con Kenne West, con Katy Perry, ¿por qué es tan odiada? ¿Por qué dicen que es un símbolo neonazi? ¿Por qué dicen que es una... ¡Horra fácil! ¡Ay, sí somos! Hoy vamos aquí a desmenuzar toda la historia de este ícono del pop, sus subidas y sus caídas Y pues Amapola es muy Swifty ¡Ay, sí soy! Yo amo a Tay Tay, es la más ¡Genial! Bienvenidos a Tecito de Calzón Su amarro auditivo, donde les traemos los mejores chismes de la yery hoy Analizados y deglutidos por su servilleta Gloria del Mar, a.k.a. Dama G Por... Amapola Rose Y por mí, Talubi Valenzuela Antes de empezar a hablar de Taylor, me gustaría decir y comentar que no conocía nada de esta morra Así nada, hasta que me di cuenta de que la osmosis social me dio por completamente lo contrario Sí la conocía, todos sus éxitos, hits, han estado durante años O sea, no me había dado cuenta, pero en serio, qué influyente artista Sí, 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 cabrón Y antes de empezar, les recordamos que ustedes pueden apoyar este subproyecto En Patreon, uniéndose aquí en YouTube Y también nos pueden acompañar en Podimo, esta plataforma donde tenemos un podcast único llamado ¡Tinimo! Usando nuestro link especial en donde les tenemos una promoción de tres meses al precio de tres dólares Y síganos en las redes sociales y denle like porque eso nos ayuda mucho Ahora sí, a lo que truje chincha, cuéntame Se llama Taylor Allison Swift Nació el 13 de diciembre de 1989 Y actualmente tiene 32 años Nace en Estados Unidos en una familia acomodada En donde, creo, si no mal recuerdo la historia Nace en este, ¿cómo se llama? Donde pinches produces árboles de Navidad Árboles de Navidad Árboles de Navidad Una granja de árbol de Navidad Entonces esta morra está a un paso de conocer a Santa Claus Para como yo lo veo No sé ustedes, pero yo lo veo así ¿Será ella mamá Claus? Ay, seguro, con la lista de amantes que tiene Bueno, vamos ¡Ay! ¡No! Entonces compuso su primera canción a los 12 años Tuvo su primer álbum en el 2006 O sea, a los 17 A mí me habían corrido de tres prepas Estaba acabando la tercera ya con mucho O sea, ya con los príncipes de Beléver, ¿sabes? ¿Así te acuerdas? Mal, güey O sea, esta morra, neta, qué bárbara En ese entonces ya había escrito más de 100 canciones Lo cual estás diciendo ¡Tarás! Adolescente prolífica, talentosa Familia privilegiada, guapa Súper guapa Entonces, ¿quieres contarnos un poco de su discografía y su bibliografía? Por favor, así La persona que la escucha tiene que contarnos de ello, por favor Pues sí Yo soy muy fan de Taylor Swift, la verdad Yo me sé todas sus canciones Así de que yo las Me pones cualquiera y me las sé así tal cual La letra y demás 2008 saca su primer éxito que es Love Story En su álbum con el mismo nombre de ella Que se llama Taylor Swift ¿Por qué le pones tu nombre a un álbum? Mejor es que es country O sea, hay que recordar que aquí todavía ni siquiera daba el supersalto gigantesco, ¿no? Entonces es un pichijitazazazo de nueva música country Empezó con el country Que no es fácil, güey Está súper introyectado en la cultura de Estados Unidos Sí Y también es un sueño de Canadá Y trae una base en donde mezclan desde música céltica Y básicamente ahí nació el rock, el rockabilly Viene también del jazz O sea, es una mezcla de géneros muy interesante Que la verdad, a mí como que desde el principio, desde su primer álbum Siempre me pareció música pop Pero pues obviamente el country tiene como un poquito de todo también Entonces al final suena como más o menos Es mucho también de lo que se dice de la música country, ¿no? De que le está hecho de un poquito de todo Pero un poquito de todo lo que se apropia a un blanco Entonces es muy criticado también Porque sí, es música popular Pero es música popular que ha ido comiéndose a partir del colonialismo En zonas en donde se va Total Es muy sureño ese pedo Es muy sureño Muy confederado Es, es O sea, por ejemplo, tan simple como pensar que el banjo Es un instrumento de blanco, ¿no? Por ejemplo, lo ubicamos perfectamente como el Y te imaginas a alguien así sin dientes Un hili-bili ¿No? Ahí sentado como Mientras solo ve a la gente mascando tabaco Y escupiendo tabaco en una olla, ¿no? Entonces esa idea, por ejemplo, que tenemos del banjo Es cerrada totalmente ¿Por qué? Porque el banjo es un instrumento africano Que viene a partir de la esclavitud Y que ya llega a América y demás Se adapta a partir de las zonas donde estuvieron la colonia Y se apropia de él Haciendo un sonido único después para el country y demás Pero es una locura Mucho de lo que se le critica al country Es la apropiación cultural de un montón de otros géneros Para darle a un consumo blanco Aún así me encanta Tal vez por blanca Pero me encanta Ay, yo sí soy country También los temas son como muy nacionalistas Claro Muy... Hard broken también También habla mucho de sentimientos rotos Me hace llorar Yo a veces pongo free bird para chillar Güey, yo soy Dolly Parton for love, güey Yo esperaba que me crecieran las tetas Para parecerme más a ella, güey O sea, ya tengo el cabello Pero bueno, continuemos country, ¿cierto? Perdón Ay, demás, Dolly Parton ¿Verdad? Dolly Parton Jolie 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 Luego sacó su segundo álbum Que es donde está la canción de... Creo que fue de esos primeros como hits o éxitos Que es la de You belong with me You belong with me Ajá Eso ya es Y fue por ese video en que lo nominaron en los MTV VMA del año 2009 Ajá Pero está bien morrita, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo 19? ¿19? Sí Y que fue cuando pasó lo de Kanye West, ¿no? Ajá, ¿qué pasó? ¿Quién quiere contar el chisme? Estaba Taylor Swift como parada ya recibiendo su premio por el mejor video Que se lo entrega Taylor Lautner Ajá Que fue su novio Que su hashtag de pareja era hashtag Taylor Ajá, además ¿Qué oso tener un hashtag de pareja primero? ¿Segundo? Wow, que te lo entregue tu novio, güey No, eran novios, creo que estaban saliendo en ese momento Ajá, Taylor Lautner y Taylor Swift estaban siendo novios en ese momento Ajá, entonces Esta morra está recogiendo su premio que se lo da a su vato que es un Taylor Y entonces le dice, toma tu premio, mi amor, porque fuiste una chingonera en tu pinche video ¿Cierto? Tengo 19 años y recojo mi premio, ¿y qué pasó? Se sube Kanye West y dice, I'm gonna let you finish, ya te dejo terminar Pero Beyoncé aquí tiene uno de los mejores videos de toda la historia Básicamente, enfrente de todo el mundo, de la industria, de los peces más gordos de toda la industria Le dice, Iramorra, felicidades, pero alguien más se lo merecía Más que tú Tengo que decirlo, pero la verdad es un mega video, güey All the single ladies de Beyoncé, güey Está hecho el video, pero no me parece Así como dice A mí tampoco me parece Así como dice Kanye Kanye que es uno de los mejores de la historia, o sea, no Sí, estoy de acuerdo, no A mí sí me gusta más single ladies que el video You belong with me Ajá, y eso que solo están tres morras bailando, pero se está girando y la luz Güey, y están bailando poca madre Güey, además se ven increíbles todas y lo que está diciendo, o sea, no, wow Y Beyoncé obviamente reacciona así de, ah, ¿qué está diciendo este señor? O sea, le da un oso Pues claro Señor, o sea, ¿cuántos años tenía ahí? 32 No, güey, no le haces eso a una niña de 19, güey No, no, se puso a mirar tú por tú Y aparte está bien mentalista porque literalmente me acuerdo como Ya, como que ya le regresa el micrófono y Taylor sigue así como de Bueno, pues gracias Aparte, ella cuenta en Miss Americana, en su documental, que ella pensó que todo el abucheo iba dirigido hacia ella En realidad el abucheo fue a lo que dijo Kanye, pero ella siente como todo el abucheo de Y ella cuenta, es que no saben lo difícil que es sentir el abucheo de un estadio Una vez un estadio me abuchó y fue horrible ¡Qué horror! Me sucedió un pedrito sola Dije el nombre de otro videojuego en la final de otro videojuego Y luego contaré esa historia con más detalle, pero el punto es que recibí un abucheo de más de 10 mil personas Y se sintió feo Ahora imagínate si eres esta morra que llevas desde los 12 creando Y de repente te están dando un premio a sasazo que tal vez ni te imaginabas Y todo el mundo te abuchea a ti O sea, vi una presentación de una persona que hablaba, un periodista Y decía, la verdad, la verdad, que ni lo hizo porque podía con una niña de 19 Y se sintió muy poderosito, ¿no? Muy aquí patrón Pero si hubiera sido cualquier otra persona, alguien que él sintiera como... No le hubiera hecho esa humillación de esa magnitud Eso fue un abuso de poder, una megalomanía sorprendente de parte de Kenny Y obviamente, pues se echó a un chingo de enemigos Hasta la misma Pink dijo Pinche Kenny West es una mierda de ser humano Quote me on this Hasta la Lady Gaga La Lady Gaga dijo ya, iba a tener una gira con Kenny West Y luego dijo, no, mejor no Que dicen que por apoyo a la Taylor Desde ahí ya se venía a venir un poco que la carrera de Taylor Iba a estar como llena de personajes misóginos, machistas Con este poder sobre ella, ¿no? Como siendo una chavita en la industria que ha logrado tanto No sé, como que siento que ya se veía venir Si algo hemos visto históricamente con las grandes artistas pop Es que se les busca que sean perfectas Pero se les castiga por ello Ay, Free Trailer, güey Free Trailer, güey No, sí había un hashtag Creo que era más bien Support Taylor Está muy grande, muy largo, no Free Free Trailer Free Trailer Ay, yo no Ahorita vamos a hablar con más detalles sobre las disputas que ha tenido con este pendejo Y lo bueno es que se reivindicó del drama que tuvo con Kanye Porque meses después fueron los Grammys y ganó su primer Grammy Ay, perra, 19 años Y ya empezó con su primera gira internacional Con más de 100 conciertos en 18 diferentes países No mames, qué emociones Si mi yo de 19 años estuviera viajando en una gira con tu disco Y no sé qué, wow, qué emocionante Eso lo piensas tú, pero yo también te conozco, Mosco Y sé que tienes problemas de ansiedad Ah, güey, sí, no No hubiera aguantado lo que aguantó esta morra, eh Yo me hubiera ido desde el primer Grammy, yo creo Hubieras dicho, bueno, bye Tengo una familia de granjeros de pinos Ay, ya me amo Con permiso de abuelito Granjeros de pinos me encantó Con permisa De más Y luego, bueno, sacó su cuarto álbum en el 2012 Que es Red Es uno de mis álbumes favoritos, la verdad De hecho, yo tengo la versión especial de... Ya ves que luego sacaban en ese entonces cuando todavía se compraban discos Versiones especiales que traían postales y todo eso Yo tengo la versión ¿Cuántos años tenías? En el 2012 tenía 14 años ¡Ay, chiqui baby! Súper, yo era así ¡Clara, clare! Y se caracteriza por ser un álbum donde hablaba como de muchos exnovios De muchos romances Ahí empiezas a hablar de sus dramas De sus dramas maritales, dije Y pues la neta como que se destacaba porque sus canciones eran Siempre han sido sus letras como muy honestas Muy desde acá Y muy románticas Esto que dices es algo que la ha atapultado mucho Ha hecho que mucha gente se siente identificada Pero al mismo tiempo ha sido producto de que mucha gente la odie Porque la acusan de ser demasiado autorreferencial Y cuando alguien es demasiado autorreferencial Pues dicen Ah, no, pues proviene del ego, del narcisismo Solo quiere hablar de ella Como si Mick Jagger no lo hiciera en cada una de sus rolas que escribió O sea, como si lo tienes en referentes En tantos referentes artísticos que dicen Bueno, usaron su vida, Picasso, güey Sí, claro O sea, cuántas musas no usó Se me hace muy tonto el juzgar a alguien por su narcisismo Por hablar de su experiencia Porque ¿qué te queda más allá de tu experiencia? Sí, la verdad es que tantos artistas No han utilizado a sí mismos como el centro de su creación Y es una verga porque al final de cuentas Que es lo que conoces más, ¿no? Es lo tuyo, tu experiencia Y bueno, después Que yo creo que este es el album como que más ha representado su carrera hasta ahora Es el de 1989 Que lo sacó en el 2014 Que pues ahí está la canción de Shake it off Shake it off Shake, shake Esa está de más Vendió más copias en su primera semana Que cualquier otro álbum publicado en los últimos 12 años Y esto convirtió a Taylor Swift en la primera y única artista En tener tres álbumes con ventas superiores al millón de copias en una semana Esa morra ha roto récords Que le ha ganado a los Beatles A Barbra Streisand A Whitney Houston Así, o sea, esa morra ¡Pum! Se volvió una de las artistas más importantes de todo Estados Unidos De los últimos 100 años Creo que hay algo bien importante de mencionar Y es que justo en el 2014 fue cuando aparecieron plataformas como Spotify, Apple Music Todo eso Y realmente era una fecha en la que a todos los artistas Les fue mal en la venta de discos físicos Porque había una forma más fácil y más barata de adquirirlos Y fue cuando hubo todo el drama de la batalla con las empresas Como Spotify y Apple Music Hablando de que era una época mala para todos los artistas Ella vendió un chingo de todas formas O sea, es que esta morra neta si está en otro nivel Yo creo que sería nuestra amiga Sí, es súper interesante Y bueno, este álbum tiene muchos éxitos Por canciones que ha tenido colaboraciones con grandes artistas Con Kendrick Lamar, todo eso Con Bad Blood Ah, sacó Bad Blood Yo tampoco sabía mucho de Taylor Swift Ya la había escuchado bastante Y ahora que me puse a ver sus videos ¡Qué calidad de producción! Pásate de verga Esta canción de Bad Blood está increíble Salen como un chingo de artistas Sale por ahí Mami Cara de Levinch Sale Sendaya Sale Selena Gomez Y todas son preciosas Y son como unas así musas de... Este... Modificadas genéticamente para hacer máquinas de guerra Son espías Es una cosa increíble Chisme Miley Cyrus comentó No entiendo el tema de la violencia por venganza En referencia al video de Bad Blood Se supone que eso debe ser un ejemplo a seguir Y yo soy un mal ejemplo porque voy por ahí mostrando mis pechos No entiendo cómo los senos son peores que las armas ¡Wey! Tocan contra y sean amigas Es como... Por favor, ¿no? Yo entiendo lo que hice O sea, qué mal pedo que estén... Me hicieron muchísimo sex shaming a Miley Cyrus Por ser un icono empoderado Por pasar de una niña Disney a una niña mal Pero... ¡Ay! O sea, es un videoclip Están contando una historia Son espías Es como una peli... Yo la verdad Creo que sus videos son como miniseries, minipeliculitas Cada uno de sus videoclips ¡Wey! Sus videoclips Pásate verga con la producción Y están armadísimos, perfectos, pulcrísimos Con movimientos de cámara complicadísimos Con producciones que dices ¿Cómo hicieron eso? Fue ese hecha por Michael Bay, ¿no? Así el video así de que... Explosiones y... ¡Tras! Sí, que estoy muy sorprendísima de esa calidad Y luego, pues bueno Este mismo álbum ganó tres Grammys Incluidos el álbum del año Y también el 2016 ganó el premio Que lleva su nombre Taylor Swift Taylor se ganó el Taylor Swift Déjame mirar Por el disco de Taylor Y se lo entregó a su novio Taylor Y su perro Tay Así es Debería haber una pelea Para ver quién se queda el nombre de Taylor Como la pelea de Josh Como la pelea de los Josh O los de Ryans Es demasiado Ryans O sea, Ghostling Yo me quedo con Ghostling Olvídalo Para aquel que no sepa Alguien hizo de broma Como un evento en Facebook Que decía Hay muchos Josh Vamos a pelear Para ver quién se queda Con el nombre de Josh Hicieron un evento En donde llegaron miles de Joshes Y se pelearon así Con pelea de dedos Y con peleas de varias cosas Y ganó un niño pequeño ¿Qué se llamaba? Qué fuerte Josh Se llamaba Josh Y bueno, en el 2017 sacó Reputation Que es un álbum Que básicamente es como Una crítica Hacia todo el hate Que le había llegado O sea, hablando de su reputación Justamente en la industria de la música Básicamente, la morra Pues ha tenido un éxito asqueroso Tiene pinches 11 Grammys 11 Grammys Premios a lo bestia Millones y millones de dinero Millones y millones de descargas Millones y millones de followers En todas sus cuentas O sea, esta cabrona Es una de las personas más seguidas en Instagram Es una de las personas más seguidas en Twitter O sea, le ha ganado a Elvis A Whitney Houston A Stevie Wonder O sea, es Es diosa Diosa Pero ahora sí, vámonos como Al lado obscure De la Taylor Ya, mucho wow, wow, wow Y ahora vamos a hablar De cómo es que pasó De ser un American Sweetheart A que la gente se le fuera Directamente a la yugular ¿Qué fue lo que pasó Para que de repente De la noche a la mañana Fuera este personaje tan odiado? Vamos a analizar La respuesta es El machismo Like always No hay otra Es que neta Está muy cabrón Cómo realmente le buscaron Chichis a la hormiga Por ser bonita Y güera Y exitosa Sí, porque en real Había una campaña en contra De su éxito Literal Así ¿Por qué es tan exitosa? Es por güey ¿Por qué? Porque es talentosa Analizas a otras Estrellas famosas Y revisas Por qué son odiados Y es así como de Güey, pues no mames Los acusan de abuso Se drogaron Escupieron Se pelearon La, la, la Y la Taylor Realmente no hizo Nada concretamente denso No dijo nada Sociopolíticamente Súper criticable No ha hecho nada Que tú dijeras Güey, activamente Es una mala persona Básicamente Simplemente es muy blanca Y podría pasar Por engreída Por tener unas piernas largas Pero una de las cosas Verdaderamente Verdaderamente Que más le critican Es su supuesta promiscuidad Porque si algo sabemos Es que la Taylor Se la pasa Escribiendo canciones En donde hace referencias A sus ex novios Y está bien cabrón Como a los artistas Masculinos Se les ha aplaudido El hecho de que tengan musas O sea Revisas la historia De, de Picasso Y en los artículos Viene como Las ocho mujeres A las que amó Picasso ¿No? Sus musas Pero pues la narrativa Cambia con las mujeres Yo digo que si hay con queso Haz quesadillas O sea Reina tienes un chingo Hay queso y requesón contigo O sea También porque el amor Es extremadamente prolífica Y de cada ex novio Saca dos, tres canciones Y con cada uno Dura tres meses Entonces así como A mí sí me da un chingo De miedo eso Que terminas una relación Y que de repente John You and me We're never gonna be together again ¿No? O sea Escuchas la canción Y tiene un ritmazo Y dices Puta madre O sea Toda la disco Tiene que bailar Al ritmo De que esta morra No quiere volver conmigo jamás ¿Cómo? ¿Cómo? Ya hablando De un acto personal Sí ha de ser como denso Me acuerdo que John Mayer Sí dijo Wey Esto estuvo bien culero O sea Se sintió bien feo Sentí que me pateó Cuando estaba yo En lo más bajo O sea Sí ha de ser complicado Me acuerdo Una vez hice un video Sobre las primeras veces Y yo dije Nada más Por echar desmadre Dije Mi primera vez fue horrible Porque quería hacer Me habló el chico Con el que tuve En primera vez Y me dijo Ah No sabía que había sido horrible Para mí no lo fue Y yo Wey No mames Perdón Realmente no era mi intención Yo quería hacer como un clickbait O sea Quería echar desmadre No quería hablar de eso Con detalles Y terminé lastimándolo Entonces no me imagino O sea Eso pues no Lo vieron a 3, 4 millones de personas Pero a la Taylor O sea De repente tienen Venga Bueno Sí Qué fuerte El punto es que Pues sí se aguitó Y seguramente Pues ha de pensar Qué mal pedo Pero nadie sabe quién era Y de Taylor Pues ella sabe O sea Se sabe con quién anda Dear John This is your song We are never Ever Ever Getting back together Si no quieren que escriba Canciones malas sobre ellos No deberían portarse mal Dice Taylor Ay perra Pues sí Verdaderamente Y pues ha tenido Como muchas Pues muchos novios Muy públicos ¿No? Y uno se pregunta Mucha gente se ha preguntado Si son verdaderas Estas cosas Las cosas que dice O simplemente son Stunts Estrategias publicitarias ¿No? Entre los hermosos novios Con los que ha salido Tenemos a El de los Jonas Brothers Joe Jonas Joe Jonas Que fue como su Es el guapo Su primer Este ¿Cuál te gusta más? A mí Nick Jonas Nick Jonas siempre ha sido El más bonito de todos No pero se supone Que el principal Era el guapo ¿No? Se supone Pero ahí yo no sé Por qué tomar Yo soy Pero el principal Fue con el que anduvo ella ¿No? Ajá Con Joe Jonas Yo sí me hubiera ido Con Nick Jonas también Y pues fue su primer Noviazgo como súper Publicitado Y también se dice Que la ruptura Fue porque él le habló Por teléfono Y la terminó En 27 segundos De conversación De llamada No necesitas más de 10 No le dices Ya no quiero estar contigo También ha sido muy criticada Porque pues en serio Tuvo muchísimas relaciones Que solo duraban Neta 3, 4 meses Y se sabía que muchos La terminaban a ella ¿No? Entonces uno se empieza A preguntar ¿Por qué terminan Tan rápido contigo Taylor? ¿Qué haces? ¿Qué pides? Nada Así somos Sí O sea A mí no me parece Como terrible O sea Simplemente Pues estás explorando Descubres que no Hay algo que sigue O sea Eso no es necesariamente Un defecto De su personalidad Ni nada Además también Imagínate Estás empezando acá A cachondear con alguien Unos becerritos Lo que sea Y tienes que estar Pinches glideando Con un montón de paparazzis Alrededor tuyo O sea También creo que debe de haber Cierto conflicto En tu generación En tu creación De relaciones Total Cuando tienes tanta Tensión mediática ¿No? También salió con El actor que salió En su video De You Belong With Me Que sí está bien papucho Ay sí está bien papi Y de hecho sale después En otro video Y tuvieron una relación Muy amistosa Como de un mes Y luego dijeron No creo que somos Mejor como amigos Como que Luego sale con Taylor Lautner Hashtag Taylor Con John Mayer Que después salió Con Katy Perry Y dicen que por ahí Eso empezó Un poco de De roces entre ellas Disputas entre ellas Pero también era porque Katy Perry le quiso Bajar a los bailarines ¿No? Se supone que eran Bailarines de Katy Perry Pero que habían Aceptado estar en toda La gira con Taylor Ajá Y en la mitad de la gira Katy los invita a otra gira Y estos güeyes dicen Ah pues Bueno Pero no iban a poder acabar La gira de Taylor Dime si diré Es que hay tanto Escrutinio Para analizar esto Que cualquier rocecito Que un rocecito Que podemos nosotros Tener en un día a día Allá es así como Súper publicitario Es una especulación Todo esto es una especulación Porque nadie ha hecho Como ninguna clase De actualización real Katy o Taylor Marr Ya Rápido Ah Katy Perdón No está bien Yo también hubiera hecho Katy Bueno ni modo Después hablamos de Katy El siguiente es mi favorito El siguiente es mi favorito Y sale con Papi Jake Willenhall Que tal vez usted Lo ha visto En Donnie Darko Y Brokeback Mountain Está precioso Y pues ella Le dedica Varias canciones A todos los que mencioné Les dedica Varias canciones A este vato Hace toda una mención De que dejó Una bufanda En casa de su hermana Maggie Gillenhall Y la chingada También salió Pero si tenían Una diferencia De edad estúpida Entre ellos dos Si Si tengo Jake También salió Con Harry Styles Que yo creo que ahorita De todos los que ha salido Mi favorito es Harry Styles Ay no Jake A mi me encanta Harry Styles Porque para mi ahorita Me parece como El heredero performático De todos estos shows Como De Mick Jagger Todo este show David Bowie O sea nadie más Trae ese nivel De performance Con ese Style tan queer Y tan Ni su posicionamiento En escenario Creo que Algo que me encanta De Harry Styles Podría no encantarme Su música Pero el momento En el que lo ves En el escenario Él es dueño De toda la energía Del escenario Es magnífico Es el que más me prende El siguiente Famoso Con el que Salió Calvin Harris Con ese Si duraron Bastante ¿Cuál es Calvin Harris? Es el de Es un DJ Primero Y ya luego tenía Como sus canciones Con otros artistas Pero él es más Como el El sonidillo Un precioso Duraron 15 meses Todos Todos los chicos Con los que sale Son High profile Ella está diosa Está diosa Altísima Preciosa Pues sí Ella sabe lo que quiere Luego salió Con Tom Hiddleston ¿Cuál es? Loki El Loki Loki Ay no me gusta Ay me encanta Tom Hiddleston Es un papucho Tengo un amigo En el Distrito Federal Que está idéntico Solo región 4 Preséntalo Así como Bueno pero Preséntalo De todas formas Quien quita Y lo hacemos Región 1 Se volvió Muy famoso Un tweet De una mujer De 44 años En donde Puso Dos bocadillos De jamón De York Para comparar La promiscuidad De Taylor Swift Con la virginidad Y la pureza De sus hijas cristianas Me encanta Porque además Asume que sus hijas cristianas O sea son Me encanta esa parte Así Mis hijas no Y las hijas así ¿Qué? Sí jefa no La Taylor sí está mal La jefa sí no Y dijo Voy a ser clara No estoy avergonzando Taylor Swift Ella se está avergonzando A sí misma Ella es un modelo a seguir Es una influencia Para las jóvenes inocentes Como mis hijas Que miran hacia ella Alegó la mujer Sus conquistas Podrían llenar Un pequeño estadio O un granero Creo que su baja autoestima La que le está llevando Crear un vacío Que llenar En la imagen Se ve un bocadillo En donde se ve como Un jamón así Y en el otro Un jamón no desparramado Hay que explicarle a la señora Cómo funciona la vagina La vagina No está desparramada Por sexto señora Todas las vaginas Todas las vaginas No se salva así Obviamente necesitas tener Dos monedas de plata Una Actualmente Ahora sí Ya tiene Una relación más larga Lleva cinco años Con el actor Joe Alwin Que también es un papucho Y parece que esa relación Es un poco menos Publicitada Ella ha sido Y haya aprendido A ser un poco menos Pues Pública En sus declaraciones Vamos a analizar tantito Por qué Que una mujer Cambie tan rápido De pareja Es tan juzgado Por ahí Hay una analogía Que me parece Como súper horrible Y pendeja Que dicen Que si una llave Abre todas las puertas Es una llave maestra Si un candado Es abierto por cualquier llave Es un mal candado Haciendo analogía La llave claramente Es un pene El candado Es una vagina Y esa es Una verdadera alegoría Que utilizan Algunos hombres ¿Neta? Para explicar Por qué Las mujeres Que son promiscuas Pues no También Bueno no eres un mal candado Eres el candado Que quieres ser Y también por ahí dicen Que como Para las mujeres Es facilidad Tener mucho éxito Pues no es nada Es simplemente Facilidad Mientras que para un hombre Tener muchas mujeres Es complicado Y por eso se le aplaude Lo cual es una Como en Las dos son Una completa estupidez La primera Es una falacia De la lógica No puedes hacer analogías Porque no somos cosas ¿Y dónde quedamos Las llaves candado? ¿Dónde quedamos Nosotras? La segunda analogía La picaresca occidental Está Don Juan En el siglo De oro español Casanova En el siglo XVIII George Duroy Así se le llamaba En la Belle Epoque Guapos encantadores Siempre se salen Con la suya Ah Pero si lo hace una morra Está mal De los 40 Había muchísimo hate Por las mujeres Que públicamente salían Con muchas personas Había muchísimo odio Por Beth Davis Por John Crawford Por Katherine Hepburn Por Elizabeth Taylor ¿Por qué? Por tener los hombres Que querían Cuando los querían ¿No? Y esto sucede Hasta la fecha Qué fuerte Eh Fuertísimo Aquí hay un dato Bien denso En la India rural Existe una tradición Milenaria llamada Sati Que obliga a las viudas A suicidarse en el fuego Quemándose con el cadáver De sus maridos Aquí no la quemamos Solo las llamamos putas Por seguir con otro hombre Como si le debieran Culto al anterior ¿No? Entonces es así como de Ah Es que Taylor Parece no tener espacio Entre hombres y hombres Y es así como de Wey So fucking what ¿No? ¿Cuánto tiempo Es lo que necesito Para que la gente No me vea mal? ¿Cuántos hombres Es lo aceptado Para eso? ¿Cuántos son muchos? ¿Qué es mucho? ¿Por qué tengo que contarlos? Porque tengo que contarte O sea Hay tantas preguntas Aquí que surgen solo Y que aparte también Si ya llevas un año Dos años Es como de wey Y nadie la quiere Es una dejada O sea Es como wey Siempre Nunca puedes Ajá Quiero explicar que Pues nuestra historia Como humanos Arrastra una crítica más fuerte Por la sexualidad De las mujeres ¿Por qué? Un poquito de clases De historias Así chiquitito ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Mar? ¿Por qué? Ok Mucha gente piensa Que nos volvimos monógamos Por la necesidad De proteger a los hijos O para luchar Contra las enfermedades De transmisión sexual O para eliminar El infanticidio Todas estas teorías Han sido realmente Pues desmancadas Y criticadas Por los sociólogos En realidad Existe una tesis Que dice Que los únicos Móviles de la monogamia Fueron que el hombre Necesitaba hijos Que solo pudieran ser De él ¿Qué pasó? Que pasamos De ser nómadas A sedentarios Empieza la propiedad primada Y los deseos De heredar Y básicamente El hombre Agarró las rendas De la casa Y a la mujer Se le relegó A sus capacidades Reproductivas ¿Cómo te aseguras? O sea De la maternidad No se duda ¿No? O sea Es así como Güey Yo la vi parir A alguien ¿No? Pero de la paternidad Si se duda Y la única manera En la que tú puedes Garantizar La paternidad Es que La mujer Con la que estás No salga Con absolutamente nadie Entonces A lo largo de la historia La sexualidad Y la libertad femenina Ha sido como Super juzgada Desde generar cosas Como histeria femenina Castidad Decir que no existe El orgasmo femenino Y que el orgasmo femenino Es en realidad Este Algo para curar Enfermedades De un vientre errante Durante toda la historia La sexualidad femenina Ha sido como algo Que constantemente Los hombres Quieren poseer Quieren negar Y quieren controlar Y todavía Lo seguimos arrastrando Hasta ahorita Pero a ver Continuamos con los dramas De la Taylor Ay chava Pues bueno Uno de los más De los dramas más grandes Pues obviamente Es el que ha tenido Con Kenje West Que bueno Todo empezó A partir de este momento Icónico Que ya les comentamos De la premiación Hacia Taylor Que se subió a este güey Y eso ¿no? Y pues hasta Barack Obama Lo llamó O sea Realmente todo el mundo Lo criticó Por lo que hizo Y pues Kenje Se disculpó Con Taylor Porque fue grosero Por lo que sucedió Y todo eso La verdad es que Pues sí Fue una mamada Irimada Kenje West Es de lo más raro O sea Puede no hacer Ningún tweet Por tres años Y de repente En un día Hacer 300 tweets Y en una de esas oleadas Él dijo que Se había disculpado Por presión de público Y que en realidad Taylor Lo había aprovechado ¿no? Para hacer publicidad No mames Y constantemente En varias entrevistas Ha dicho Ah no Yo no me arrepiento De nada A ver A mí Esta parte La verdad es que Me molesta bastante Porque Kenje West Me parece un personaje Que no merece palabras Que no merece Escucha Que no merece Tanta atención Y que en su momento Merecerá un podcast entero Entonces en este momento Que hay que decir Que Kenje Fue un imbécil Cuando ella tiene 19 años Entra en una depresión durísima A partir de que el medio La está teniendo De los greñas Y que tiene a Kenje West Una de las personas Más importantes En ese entonces En el medio Teniendo y diciendo Que él fue quien la hizo famosa Obviamente no ha sido así Es una mujer Que lleva años En su trayectoria musical Es una talentosísima persona Que desde los 12 años Nos ha demostrado A nosotros Y a todo el mundo Que es capaz Después de eso ¿Qué es lo que dice? Le habla y le dice Güey voy a hacer una canción contigo O bueno cerca de ti Y pues no sé Que te parezca Y ella todavía contesta Y dice bueno pues Sí güey Pues dejemos todo En un buen plan Es que es bueno Que llegan como compas ¿No? O sea a veces Sí porque constantemente Estaban Se veían juntos De fotografías Como en Grammys Dice él Güey somos compas Entonces aprovecha De todo un momento anterior En el que él dice Que ya pide perdón Todo mediáticamente dice Pues está bien Y boom perro Saca una canción espantosísima Que se llama Famous No sé si la han oído Sí Entonces en la canción de Famous Él dice claramente Bitch I make you famous O sea perra Yo fui quien te hizo famosa Y con una estrofa anterior Que no me gusta Y no la voy a decir No me parece importante Solo es bastante denigrante Es humillante Y considerando la capacidad Que tiene este pendejo Pues tiene una Este Influencia gigantesca ¿No? Entonces imagínate A una disco entera Si ya le cantaste tú John ya no quiero volver contigo Después de eso Te cantan a ti Bitch yo te hice famosa O sea ¿Qué nivel de Kenji? ¿No? En ese momento Luego luego Taylor dijo Oigan No estoy de acuerdo Lo que acaba de ser Además de que es Super misógino Pues es una Pinche falta de respeto A toda la carrera Ese güey no me hizo famosa Ni nada Y en eso Recibe un premio Como Como la cantante De la década Y ella sube bien feliz Al escenario Y dice A lo largo de este camino Mucha gente te va a decir Que no lo mereces Y va a querer quitarte crédito Pero pues Nanay ¿No? O sea Le super tira la pedrada A Kanye West Y es cuando la Kim Kardashian Dice Ah no mira mamacita Así no fue Tú aceptaste Y entonces ella sube Videos En donde se ve que Grabaron la conversación Lo sube como Que no quiere la cosa A su puto Snapchat Así No pues aquí está la prueba Y se ve que Kanye le está diciendo Oye ¿Puedo decir esto? Y es la primera estrofa La frase dice Siento que Taylor Me debe sexo Ella acepta Y le dice Lo que voy a decir Es que siento que Taylor me debe sexo Luego la cambió Creo que Taylor y yo Todavía podemos tener sexo Pero no se le comunicó En absoluto Que iba a decir Yo hice esa bitch famous Y ella de hecho Lo dice así de Güey ¿En qué momento En esa conversación? Así para empezar What the fuck ¿Por qué me están grabando? ¿No? Eso es privado Desde que la están grabando Para demostrar Está ya shady ¿No? Y güey Para terminar Qué buen puto beat O sea La rola es neta Es muy buena Güey Ah mega bitch famous Es muy buena O sea A mí me gusta bastante La música De Kanye West Pero pues Esa canción Está bien culera Y aparte La cerecita del pastel Es que puso Una Taylor Swift Desnuda En una cama En donde está Con un montón De morras acostadas Y en una de esas Se ve claramente A una mujer Que es igualita A Taylor Swift Desnuda Y pues Toda la gente Le crea a Kim Kardashian Y dicen Ah no mames Pinche Taylor Swift Tú ya habías aceptado Porque te haces La mosquita muerta Porque te haces La víctima Y entonces Empezaron a hatearla Durísimo Todos los fans De Kim Kardashian Todos los fans De Kanye West En sus redes Empezaron a poner Un montón de emojis De serpiente Porque Kim Dijo Ah mira Qué casualidad Hoy es el día De la serpiente Y todo el mundo Sabía que se Refería a Taylor Entonces se inundaron De emojis De serpientes De serpiente Que ya era como El ícono de Taylor Swift En ese entonces Qué poisonos Esos todos ellos Sí machín Y pues empezó A tener un hate Así absurdo Una cantidad Enorme de gente Diciéndole mosquita muerta Doble cara Bla 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 En los Conciertos como decías De Kanye Todos gritaban eso Y luego decían Abajo Taylor Swift Abajo Taylor Swift Y esa morra Se deprimió tan cabrón Que no salió De su casa En un año entero Borró absolutamente Todas las fotografías Que tenía En todas sus redes sociales Todos sus tweets Todos sus facebook Todos sus videos Lo borró De la depresión Que tuvo Y nadie la vio Y eventualmente No sabemos cómo Se filtró La llamada completa Y se ve Y se ve Y se ve que ella Le dice Ay estoy nerviosa ¿Qué vas a decir En la canción? No es algo malo ¿Verdad? Se escucha súper tierna La verdad Se escucha como Una niña bien Que está con un señor Grandote Sí señor No voy a decir nada Ajá No me quiero subir A su van señor Así güey O sea neta Se ve como Una persona Súper indefensa Y este Y le dice Es que no quiero Que digas algo mean Dice no Quiero decir Que tú y yo Podemos tener sexo Y ella Ah ok Está bien Tenía miedo Que fueras a decirme Stupid bitch O algo así Y se lo dijo Y lo dijo O sea transgiverso Manipulo la narrativa Para que todo el mundo Alrededor crea Que tú fuiste La niña no dulce ¿No? Y todo el mundo te odia Nadie se merece el odio De esa manera Ni mucho menos Después del trabajo Arduo que has estado haciendo Y que un hombre llegue Nada más Y te pisetea todo Aparte a mí me parece muy fuerte Que le estén criticando Así de No te hagas la mosquita muerta Tú sabías Cuando independientemente Que ella hubiera sabido El contenido Lo que está diciendo La canción Está de verga Es así como Ella me debe sexo Yo puedo tener sexo Porque yo la hice famosa ¿Y qué pasa? Si yo la hice famosa Pues ella me debe su cuerpo O sea Es una declaración Increíblemente misógina Pero bien cabrón Hijo de puta Entonces bueno Ahí hubo Dimes y diretes Por parte de sus representantes Y bueno Ahora ya sabemos La versión oficial Pero muchos años más tarde O sea Muchos más años Tardes Así como de Todos en el mundo Te deben una disculpa Taylor Swift Y eso era literal El hashtag Te debemos una disculpa Taylor Swift Y había Todo movimiento Acerca de eso Porque sí se mamaron ¿Pero qué pasó Después de un año De estar lejos De las redes? Fue productiva O sea Es lo que pasa Cuando eliminas todo Te pones a crear Pero bien denso Y bien chido Ella regresó Y dijo Voy a agarrar La narrativa de odio Acá Serpientes Serpiente Va Pues serpientes Y es la nueva Pinche imagen De mi nuevo álbum Reputación ¿Cómo ven perros? Y uno de los álbumes Más chidos Yo creo que es el Para mí el de Taylor Es el mejor O sea Después de todo el silencio Absoluto De repente llega con su Video Look what you make me do Que es Así Ella muerta Dice La reputación De Taylor Y de repente Sale así Como un zombie Y tras Me fascina ese video Me parece como Y de hecho Sale todas las Taylors De antes Y pasa sobre encima De ellas Así como Esta es la perra Y aquí Hablamos de una gran Resiliencia Qué bonita es la palabra Resiliencia La resiliencia Es la capacidad De un sistema Bueno En la biología Es la capacidad De un sistema De volver a su Punto de equilibrio Después de haber Tenido un Sobre todo Un evento traumático Un evento De modificación Extrema Entonces Cuando vives tú Un efecto traumático Es decir Algo que te trauma Lo que sea Tú mídelo Y puedes volver O sea Te recuperas de eso Te paras Te quitas Todo el polvo Y sigues adelante Con la enseñanza De la misma situación Esa es la resiliencia Sucede tanto En sistemas ambientales Como también En materiales Se le llama Que hay resiliencia Dentro de los materiales Que es la capacidad De un material De regresar De una forma A otra Entonces si lo vemos Como seres humanos Es la misma idea Después de un evento Traumático Puedes tener esta capacidad De regresar A una forma No tiene que ser Necesariamente La misma forma Sino una forma Que te ayude A encontrar Tu equilibrio actual A huevo Muy demás Y pues obviamente Se le regresó A la Kim Kardashian Y de hecho Ella eventualmente Tuvo que bloquear El icono De serpiente Ella no lo pudo Capitalizar No, 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 no Que iba a ayudar A Taylor Swift A que recuperara Su música Entonces, güey O sea, ese vato Si tiene acá Un problema Súper borderline Para de repente Estar Sí, no, sí, no O sea, what the fuck O sea, ese vato Si está loca ¿O no? Sí, y lo diamos Eventualmente Vamos a hablar de él Aquí Para dolor de Ita Qué fuerte Verán, no me molesta Hablar de chismes Porque hacemos todo Un análisis sociológico De todo ello Pero hay cosas Que sí siento Que la saliva Y mi pensamiento No lo merecen Y Kenji West Solo merece mi ritmo Porque qué bárbaro Si tiene unos ritmazos No me ames Ay, si me gusta su música Maldita sea Si me gusta, güey Es un guilty pleasure, D Sí Ay, güey Acabo de encontrar Mi primer guilty pleasure Ay, mi guilty pleasure Es Woody Allen, güey Ay, entonces Tom Mepo Napolansky En esa línea No Hay muchos guilty pleasures Hay muchos guilty pleasures Entonces vamos a hablar Rapidísimo tantito Del cyberbullying Hay muchas investigaciones Que se han hecho Cyberbullying En estudiantes En entornos Mucho, mucho más pequeños De los que fue expuesta Taylor Swift El agresor Tiene un efecto Desinhibidor Por culpa de que Pues tenemos No vemos la cara De las personas Se nos está bajando Muy cabrón la empatía Porque como no vemos La reacción de desagrado Ante lo que estás diciendo Pues tú ya no tienes Ninguna clase de empatía Por una cara, ¿no? Y este efecto Viene sustentado Por la ausencia De feedback A sus ataques Lo que hace Que no haya Autocorrección Y no haya Autoregulación Antes la gente Cuando no había internet Decidías algo desagradable La gente reaccionaba Como Bu, está siendo desagradable Y pues inmediatamente Tenías una autocorrección ¿No? Y te regulabas Ya no existe esto En el caso de la víctima Con el cyberbullying Pues se Se agrava Obviamente La inseguridad La ansiedad Generalizada Anticipatoria El estrés Y la depresión Y pues sigue siendo lo mismo Como no ves las caras No imaginas Cuántos son No imaginas Cómo es Ni de dónde vienen Ni desde dónde vienen No puedes generar Ningún tipo de defensa Porque no sabes De dónde llegan Los vergasos Hay una página Muy pendeja Ahorita en Facebook Que nos está Que está alimentando Constantemente Las publicaciones En que nos A nosotras En Tecito de Calzón Nos bloquean Nos denuncian ¿De acuerdo? La vimos Ah, sí Eso está pasando Sí, por el video De feminismo Por el video De feminismo De repente Le cayeron un montón De Ramiro ¿Y por el que salgo yo? El que hicimos Juntos de lesbienismo El especial de lesbienismo También le está cayendo mucho Al LGBT Son un montón De homofóbicos Y de Maldita gente Homofóbica Transfóbica Total, total Pero había mucho amor Y de repente Boom Llovieron Ramiro Me encanta La frase De que llovieron Ramiro Porque tal cual Y justo la publicación Antes de la nuestra Dice No existe El ciberbullying Tan fácil Como apagar La computadora Y ya Y yo así De pendejo Eres la clara O sea Tú eres El ciberbullying Imbécil O sea ¿Cómo? What the fuck ¿Qué estás diciendo? Siguiente publicación Abajo de esa Es como algo Sobre disfunción Erectil Y dije Ah ya Ya no voy a pelar esto Voy a apagar la computadora Como este buen hombre dice Y ya no me ocupo de esto Aparte qué pendejo Dejas que te lleguen Simplemente llega más Y más Y más hate Las víctimas generan cambios permanentes En su personalidad Por las implicaciones emocionales Que entrañan Resignación Aislamiento Social voluntario Y predominio de rasgos obsesivos Con actitud hostil E hipersensibilidad Y eso le pasó a Taylor O sea Ella empezó a ser demasiado Auto observarse Demasiado De manera más heavy Por eso borró todas las fotos Ella sentía que ya no merecía Estar en internet En el documental de Miss Americana Que lo pueden ver en Netflix Puedes humanizar bastante Con este personaje En el que Pues está bastante joven Y Taylor nos cuenta De cómo ha sido para ella El confrontarse Con su imagen pública Entonces ahí fue Donde yo O sea Tocó mi corazón durísimo El momento en el que Ella te empieza a decir A ver Taylor Ya no estamos haciendo esto Ya no estamos checando fotos Para ver si nos vemos gorditas Ya no estamos checando comentarios Para ver qué opinan Ya no estamos O sea El momento en el que llega ella A poner la madurez De su raciocinio Antes que este estímulo Que te dan las redes sociales De querer checar todo Y ver Y no O sea Qué bárbara Con la posibilidad Que ella tuvo En su momento De cerrar estas puertas A los cyberbullies Y abrirse las puertas A su corazón Y escucharse a sí misma ¿Sabes? Es muy denso Porque mucha gente La ha acusado De hacerse la víctima Y ese es como de Güey Es una víctima La hicieron víctima Güey es un adolescente Que por cosas que le han inventado Pues la están odiando Y la están abucheando En conciertos Donde miles de personas La llaman puta Güey El de la política Qué fuerte Échale Esta situación de la política Y Taylor Está durísima Al nivel en el que le dijeron El Taylor Lift Que en inglés significa Como el levante Entonces imagínate Que te llaman El levanteita ¿Sabes? O sea algo como Políticamente Tuviste tanta influencia Que puedes cambiar Literalmente Todo el curso De política De tu país ¿No? ¡Tarán! Eso fue lo que hizo Taylor O sea durante años Fue tan la niña bonita Tan la niña country Tan hago lo que Mis productores quieren Tan no me meto en política Para que la gente No me juzgue como mujer Que O sea la morra Se quedaba tan en las líneas Para que no la juzgaran de más Para que no la juzgaran de menos Para que fuera Lo suficientemente delgada Lo suficientemente Todo el tiempo estaba en eso Hasta que un momento explota Y ella dice A ver ya ¿Qué opino? Opino que El aborto está bien Opino que Debería de haber Matrimonio igualitario Opino que Y se pone ella a opinar Llega con sus productores Súper decidida Y dice ¿Sabes qué? Las siguientes elecciones En mi estado Van a ser muy importantes Entonces yo quiero Aportar mi opinión Para influenciar O sea para decir No es posible Que mi estado Vaya a votar Por una mujer En este caso Era una mujer Que está en contra Del aborto Está en contra Del apoyo Del matrimonio igualitario O sea es retrógrada Morir Y no Mi estado No merece eso Y yo la neta Me pongo en su papel Y digo Güey la neta Si me dijeran Tienes tanta influencia En Michoacán ¿Qué onda? ¿Hablas? Yo no hablo Ni de pedo Ni de pedo Me desaparecen A la verga Entonces la neta La admiro un vergo La morra dijo Yo opino esto Yo creo esto Yo voy a hacer esto Y se declaró en ello Se declaró a nivel político En una situación Y llamó a la juventud A votar Entonces El hecho de que Taylor Haya hablado Y haya incitado Al voto A su población Hizo un pinche levante Gigantesco Del voto joven O sea Cosa que nadie se esperaba Me parece impactante O sea una mujer De 32 años Llamando A toda la juventud A votar Y que modificara Tanto Que en Estados Unidos Le empezaron a decir El Taylor Lift O sea el levante De Taylor No le ayudó en nada Porque siguió ganando Esa misma morra En Tennessee En su estado Adiós matrimonio igualitario En Tennessee Adiós todas las cosas bonitas Pero Funcionó mucho Para A darle un poder En la política En la participación ciudadana Y B En la participación ciudadana O sea esta morra Hizo que un montón De jóvenes Se importaran De que si su voz No era escuchada Iban a perder Derechos Y eso para mí Es así Wow Está muy cabrón Porque lo que hice Es en el momento En el que Taylor No decía nada Ninguna declaración política Todo el mundo decía Ay es muy blanca Seguro le va a Trump Entonces Había demasiada gente Que estaba especulando Que ella era una republicana Por eso Ahí está el chisme De que es una neonazi Porque se supone Es que dicen Que es una diosa aria Toda blanca Toda fuerte Y entonces Básicamente Toda fuerte me encantó Y se supone Que en la canción De Look What You Make Me Do Hubo un montón De blancos Supramatistas Que utilizaron eso Como para Para justificar Sus discursos De De odio De De blanquitud No estar de acuerdo Con Black Lives Matter Todos esos pendejos Que creen en el QAnon Y ese tipo de cosas Y como Taylor No dijo nada público Así de Oye yo no estoy con ellos La acusaron De que por lo tanto Su silencio Era de que estaba con ellos Para Estados Unidos Es muy importante Luego que las figuras públicas Den su apoyo Cuando pasó lo de Trump Hillary Clinton Sin mucha gente Lady Gaga Miley Cyrus Y dijeron No 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 Trump no Y ella no dijo nada Por eso fue que la admiro Tanto después de ese momento Porque después de ser Una niña cohibida Manejada Manipulada Controlada O sea Todo mundo te dice Que quieres hacer Y después rompes Haces un quiebre Y haces un quiebre tan duro Que mandas a todos A chingar a su madre Diciéndole Mira Mira perro Este es el poder Que tengo en el América de hoy Todos los chavitos Levántense Y ahí ves a todos los pinches ¡Eh! ¡Aguas! ¡Eh! 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 El último chisme A mí es el que se me hace más triste Y más O sea O sea ¡Qué culero! Que fue cuando Toda su discografía Pues obviamente fue Le fue arrebatada De sus manos ¡Qué fuerte! Contexto rapidísimo Existe un pinche señor gigante Un productor cabrón Que se llama Scooter Brown Básicamente El vato tiene un chingo de empresas Tiene una productora de cine Es productor de Ariana Grande Demi Lovato Usher Kanye West Fue quien descubrió a Justin Bieber Y es Ajá Muy famoso Porque fue quien descubrió a Justin Bieber Y básicamente se fue como Lo catapultó Y es que imagínate Eres un pendejo de 12, 14 años Subiendo tus cosas a YouTube Esperando que alguien te vea Que alguien por favor te escuche Que vea tu talento Y güey Le pasó a Justin Bieber O sea No mames Y llega Scooter Brown Y te presenta a Usher Y te dice Produzcan algo juntos Y haces Baby ¿Cómo era la de Baby? Baby 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 Y entonces Básicamente el vato está súper Súper acomodado Pero a la tele nunca le gustó Taylor siempre dijo Que él fue como pesadito Que fue denso Y además pues Se supone que fue De los que participó Para generar El video de Famous De Kanye West Y incluso hay personas Que le aluden Eso de que él propuso Que pusieran a Taylor desnuda Y así Entonces Ella lo sabe Y de repente La disquera Que era dueña De sus De todos sus primeros Seis álbumes Es comprada por este güey Por 300 millones de dólares Comprará Machine Records Records Y ahora Él es dueño ¿No? De los primeros seis álbumes Del Taylor Y Taylor Obviamente dice Güey Qué puto mal viaje Este cabrón Nunca me ha caído bien Y ahora es dueño De todo mi trabajo Lo que yo escribí así Con mi manita Y mi sudor No confiaba Nada en ese vato Y ella quería Recuperar sus discos Y le dicen Va, va, va Te regresamos tus discos Pero por cada nuevo disco Que hagas Te regresamos uno de tus discos O sea Básicamente Era un intercambio de esclavitud Ella tenía que hacer Seis discos más Para recuperar Los primeros seis No mames Tienda de raya Eso totalmente Qué horror Y ella dijo Zafo Ya se había cambiado A una productora Que se llama Republic Records En donde está The Weeknd En donde está Ariana Grande Y ahí sí permiten Que los artistas Sean dueños De su nueva música Pero todo lo anterior Tenía que volver a obtenerlo Ella incluso dijo No güey Haz paro Te doy un barote No y luego aparte En ese entonces También la iban a premiar A la artista De la década Y justo fue en ese entonces Entonces literal No le permitieron Usar su música Para la presentación ¿Y entonces qué cantó? Echaron una pelea Y ya logró convencerlos Que sí Pero sí tuvo así como No y aparte Tampoco fue mucho Lo que sacó de esos álbumes Sacó de que Uno, dos hits Y pedacitos Entonces Este vato Scooter Brown Termina vendiendo A otras personas Los discos de Taylor Llegan a un acuerdo Y básicamente Ella empieza a regrabar Absolutamente toda su música Son las Taylor Version Que son el mismo álbum Grabado nuevamente Hay algunas canciones Que cambian un poco Pero casi todas son Exactamente lo mismo Esto es increíblemente común Yo me acuerdo que Pablo Holman Pablo Holman Es un cantante mexicano Que estaba en Ah, ¿cómo se llamaba? Kudai Kudai, güey Y era Kudai, claro Y despertar Alivinar una estrella fugaz Que en su luz Mieras tú Y es Escompita Hasta que este sueño Acabe, nena Perdón Y Escompita Y me contó así como La historia de su vida ¿No? Cómo fue muy impactante De repente llegar A los centros comerciales Y que todas las maras Y dice que Pues era un artista adolescente Y que es súper común Que los artistas adolescentes Se los chamaquen bien cabrón En sus récords Entonces a él Le robaron prácticamente Todo lo que generó con Kudai Y no tiene absolutamente Nada de regalías Ni nada de lo que Quedó con Kudai O sea, de ahí No sacó Nada Yo quisiera decir Que Taylor Sí ha sido de estos artistas Que ha luchado mucho Porque la música Sea de ellos De los artistas Sí, ella activamente Ha hecho activismo En contra de las políticas De Spotify Y ella dice Que tiene que haber Mejores regalías Que los artistas Deben ser dueños Hubo todo un show Porque cuando salió 1989 Este Se dio cuenta Que ella no estaba recibiendo Lo que merecía recibir Por ese disco Por ese álbum Porque todos los primeros Tres meses de prueba De Spotify No se lo estaban pagando A ningún artista Entonces Pues ella fue así ¿Qué pedo? Voy a sacar mi álbum Y hasta Spotify Hizo una playlist De que escuchar Mientras Taylor Swift No está Qué horror Mal Entonces cuando Taylor Saca toda su música Y dice No, a la verga Entonces Spotify dice Ya no te enojes Mira, te hicimos Unas cancioncitas Y le hacen un playlist Que se llama eso Que escuchar Mientras Taylor Swift No está Pero sí Y luego Pues fue sacando Todos los demás álbumes Y pues Logró que Apple Music También Cambiara Cambiara Las políticas Qué fuerte Que tengas tanta voz Y voto Que puedes cambiar Las políticas internas Y ojalá lo volviera a hacer Porque volvieron A cambiar las políticas Ahora que estuvo la pandemia Y los artistas En general Ganan 70% menos O sea, ahora Ya ha tenido Una buena voz En todo ese asunto Y está muy cabrón Como realmente existe Muchísima desinformación De Taylor Swift Nos estaba contando Lau Que es la que nos ayuda Con las investigaciones Que ella le cagaba A Taylor Swift Y siempre decía Me caga Taylor Swift Porque es una pinche rubia Racista Es una pinche rubia racista Porque ella había leído Un artículo Que decía Que Taylor Swift Estaba de acuerdo Con las políticas De migración De Trump Y se supone Que será un artículo Y hay miles de artículos Y si tú todavía lo buscas Encuentras Taylor Swift De acuerdo con las políticas De migración 10 artistas Que odian a los mexicanos Y así Y tú lo encuentras en Google Y cuando Lau dijo A ver si hacía cierto Se puso Y se clavó Para ver si existían Esos artículos Para ver si era verdad Y no era para nada verdad Y más si vemos Que históricamente Ella no hizo Ninguna declaración política Qué loco Porque por ejemplo Yo sí dejé de querer A varios artistas Por eso Como Willy Colón Willy Colón A mí me fascina Me fascinan sus salsas Me fascina Cualquier canción De Willy Colón Tiene una variedad Una diversidad Me encanta Willy Colón Y boom Ahí lo ves Con latinoamericanos Con Trump En su reelección Ahí fue como Me quité todo el respeto Y fue Mira a mi Willy Llévate todo lo que quieras Pues no La Taylor no estaba Para nada de acuerdo con eso Y muchos mexicanos Y latinoamericanos Creyeron que sí Te vemos una disculpa Taylor Dice Swift es muy blanca Muy rubia Escribió Milo Ginalopulos O sea verdaderamente La gente sí la odia Porque piensen Que es la clásica rubia fascista Que te buleaba Cuando estabas En la escuela En la prepa Y creo que eso es una de las razones Más grandes por las que odian a Taylor Swift Pero después de toda esta investigación Nos damos cuenta Que realmente no tiene nada concreto Eso o nunca fuimos a la preparatoria con ella Creo que esos son los chismes más fuertes Había por ahí uno En donde ella señaló a un DJ Como que hubo acoso sexual Ay ese estuvo fuertazo wey Yo lo cuento Yo lo cuento Es el DJ Va a una radio Y hace una presentación Y todo bien en la radio Y le están en la toma de fotos Y entonces agarra y le hace ¿Qué onda mi Taylor? Y la levanta así Tal cual Perdóname a mí Entonces la levanta Y así está la foto Clac Y se ve la mano Se ve todo horrible Y Taylor se pone loca Y le dice a su productor Le dice a 10 personas Que estaban alrededor de ella Wey me super torteó Y 7 personas dijeron Sí, yo lo vi Wey, ¿qué acaba de pasar? Sí, yo lo vi Vamos a llevarlo a juicio Entonces la morra Va hasta juicio Y se presenta ahí Como persona víctima de abuso Y dice Este pendejo Me tocó Y fue así, así, así Y sigue todo el proceso legal Como las mejores Wey, con la resiliencia Que solo Taylor nos enseña Wey Gana Sí Gracias al cielo Gana, wey Porque era un caso Que si no ganaba Si había algo en contra de ella Que estaban haciendo No crecer Y ella misma dice Wey, ese vato se sentó Y me miró Como si yo le hubiera Hecho algo feo Y se sentó a decir Un montón de mentiras Y está muy fuerte Que me haya costado Tanto trabajo Lograr esto A pesar de que había Una pinche foto Y había 7 testigos oculares Ahora imagínate Cuando simplemente es Su palabra contra la mía Con todos esos casos De violación En donde no tienes Absolutamente ninguna prueba Wey O sea, si esto fue difícil Con tantas pinches pruebas Imagínate Imagínate otra situación Sí, a partir de eso También fue algo Que le admiro bastante a Taylor Es el activismo que genera No solo a nivel político Entonces empieza a ser Una persona Una persona muy importante Dentro de la comunidad LGBT Para que empiecen a No sé A sentir unos videos increíbles Empieza a ser vocera Más de la comunidad ¿No? O sea, crece muchísimo A nivel de conciencia Y creo que sí Lo demuestra dentro De su música ¿No? Si es una mujer madura Que va aprendiendo En cada uno de sus pasos Y que no se va a quedar callada No se la chamaquean ya Y ni modo Eso mamona Y eso es todo por hoy ¿Qué otros temas Les gustaría que deglutiéramos Analizáramos aquí En este espacio? Ustedes fueron los que pidieron Este tema Y estamos pues de complacencias Nosotros aquí vamos a hablar De lo que ustedes quieran Recuerden que nos pueden Seguir en redes A mí como Rose.amapola En Instagram TikTok YouTube De más Amigo Y talups Sobre todo en Instagram Yo estoy en todas las redes En TikTok En YouTube Como Dama G Recuerden que nos pueden apoyar Ayúdanos en Patreon Uniéndose aquí Y descargando Podimo Donde tenemos una serie exclusiva De un podcast llamado Inimodo Y estamos a punto de sacar Nuestra segunda temporada Yes Usando nuestro link Tienen una promoción especial De tres meses Por el precio De tres dolarucos Yes Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En otra ocasión Adiós De más ¡Ale!